Música Regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo haré conceder, va a morirme allá con los míos, es muy triste encontrarse el celte de la tierra donde uno ha nacido. Música Y los amigos, hemos dejado, el alma jamás ha perdido, yo vagamos por grandes ciudades, por sus calles rotos bien alumbradas, y ni así pienso olvidar a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada, aunque tenga sus casas maduras, y una chota calleja pebrada. Música El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Música Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo haré conceder, va a morirme allá con los míos. Música Música Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo haré conceder. Música 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 El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Música Música Entre llantos parece que miro, a mi padre y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda por mi abuerza. Música Música Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo haré conceder. Música Música Para morirme allá con los míos. Música 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 Gracias por ver el video.